APE es un movimiento social que nos está ayudando y como objetivo tiene denunciar a las suministradoras y hacer acciones y hacer lo que haga falta para ayudar a las personas que estamos en riesgo de exclusión residencial que no podemos hacer frente a la factura. Yo tenía un par de facturas, las cuales ascendían a 400 o 500 euros. Intenté negociar con gas natural, no me quisieron hacer caso y al final tuvimos que dar de baja. Nosotros los inviernos los pasamos sin calefacción y como alternativa al agua caliente pues hemos puesto un termo de agua con bombona. Pero claro, esa realmente tampoco es la opción porque yo tengo derecho a tener suministros y no tener el peligro de tener bombonas y de tener tantas cosas. ¿Qué pasa? Que a los domiciliares recibo, tú vas recibiendo la nómina y no te enteras de lo que pagas y no tienes tampoco capacidad para coger un recibo y ver lo que pagas. Tú vas pagando porque tienes, pero un día te planteas, ostras estoy pagando muchísimo por la luz, qué brutalidad, o sea, ¿cómo es esto? Y luego te quedas sin trabajo, pierdes poder adquisitivo y dices no, esto es una aberración, yo ya no puedo seguir pagando. La verdad es que para mí cada mes que implica que suba un poco el suministro me implica cada vez una rebaja de mi estatus de vida y tengo que acortar en mi hogar, en todo, en comer, en vestir, en mis hijos, en educación. El tener que dejar sin algún regalo o sin alguna salida a mis hijos o el hecho de que frustración personal porque estás pensando constantemente en el tema, ¿no? Bueno, pues me parece una aberración, ¿vale? Que nos estén obligando a pagar una cosa de la cual ni siquiera se nos ha informado, ni siquiera se nos ha pedido un permiso y nosotros estamos acarreando aquí con el gasto de todo lo que a ellos les da la gana y los que se quedan aquí sin suministro somos nosotros. Nosotros nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin gas. Porque es que si todos supiéramos, si todos los cuarenta y pico millones de habitantes de este país supiéramos lo que implica ese proyecto y que lo estamos pagando, aquí estallaría algo muy gordo.